Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, mañana de lunes 8 de mayo 2017, una emisión más del programa Médico de Cabecera, este día el programa va a estar muy muy bueno, así que síganos por redes sociales en el Facebook, MVM Televisión Oaxaca, en el streaming www.mvmtelevisión, donde vamos a tener un tema muy muy excelente para ustedes esta mañana de lunes, ya saben el teléfono en el estudio, 205-6300, para que se comuniquen con nosotros, o al número celular 951-117-3981, para cualquier duda o comentario que tengan referente al tema del día de hoy. Pues amigos, vamos a dar inicio de nuestro programa, pasemos a la consulta del día. El día de hoy tenemos un tema muy agradable para muchas personas, para las mujeres, tal vez se acercan a esta área de la medicina para buscar una mejora en su estado físico, ya sean senos, ya sean pompas, alguna reconstrucción de nariz, pero nuestros invitados el día de hoy nos van a hablar más acerca de este tema, que es la cirugía plástica. Doctor César Mayoral Figueroa, doctor César Mayoral Chávez, mucho gusto que estén aquí con nosotros. Gracias, buenos días. Doctores, ¿qué es la cirugía plástica? ¿Qué engloba, qué aborda la cirugía plástica, doctor? Bueno, en realidad la cirugía plástica es una rama de la cirugía en general, que se ocupa de algunos problemas específicos, dentro de los cuales podemos incluir las anomalías congénitas, los traumatismos, las enfermedades llamadas neoplásicas, o sea, los tumores, y también una gran área, diríamos, que es la de la modificación del cuerpo para aquellas personas que no tengan, digamos, satisfacción o que les parezca que su organismo no está del todo a su satisfacción, es decir, la parte de la cirugía estética. La primera sería la cirugía reconstructiva. Sí, doctor César Mayoral Chávez, esta área de la medicina, los pacientes que tienen, ¿qué tanta afluencia? ¿Cuál es más, para cirugía reconstructiva o para cirugía estética? Depende mucho del entorno en el que nos desempeñamos, ¿no? Si es la medicina institucional, por supuesto, se trata de cirugía reconstructiva en un 90 o 100%, porque las instituciones públicas muchas veces no consideran la cirugía estética para la atención de los pacientes. Pero en la práctica privada, la cirugía que más se realiza, por supuesto, es la cirugía estética y parcialmente la reconstructiva. Así es, en este caso, ¿qué tan complejo es tener para ustedes una cirugía reconstructiva, como hablaba el doctor, en medio hospitalario? ¿Qué tanto ustedes entran? ¿Cuáles son los casos que ustedes atienen, doctor? Sí, como había dicho antes, hay enfermedades progenitas, las anomalías, que son muy frecuentes. Para mencionarle concretamente un caso, nace en México un niño con labio y paladar hendido por cada 800 a 1,000 nacidos. Entonces, como ve, este es un campo muy, digamos, frecuente. Otras anomalías, como la de las orejas, la de las manos, de genitales, también son muy frecuentes. Esto es de enfermedades congénitas, pero también hay la parte que yo les decía de las neoplásticas, es decir, tumores de la piel o de otras partes, partes blandas en general, que también atendemos. O bien los traumatismos, que son muy frecuentes, sobre todo las lesiones de la cara o de la mano, por múltiples causas. En este caso, esta relación que usted comenta sobre lo que es cara, cabeza y cuello, que en este caso al cirujano maxilofacial también le compete, ¿cómo es esa relación entre ustedes, esa cercanía para esta atención en este caso? Sí, en general sí preferimos hacer equipos multidisciplinarios, es decir, trabajamos con otros especialistas para mejor atención de los pacientes. Y ya que menciona el de la cirugía maxilofacial, bueno, por supuesto que los cirujanos plásticos no estamos, digamos así, como muy comprometidos ni familiarizados con la parte bucal o dontológica, digamos. Y ahí la colaboración con el maxilofacial es, creo que bastante estrecha. Usted comenta de la ausencia de oído, de nariz, en algunos casos, ¿no? ¿En qué parte entra lo que es el protesista maxilofacial, que es el que se encarga de la reconstrucción de este tipo de situaciones con ustedes en conjunto? Sí, cuando es necesario considerar la reposición de piezas perdidas, por ejemplo, ¿no? Y ocasionalmente, bueno, principalmente en las piezas dentales, que son importantes, ¿no? Existen prótesis movibles para sustituir los dientes, pero no hay nada como restituir anatómicamente, estructuralmente el diente en el maxilar. Cuando perdemos un diente, eso va a manera de un paréntesis que tiene mucha importancia, cuando se pierde una pieza dental, también se empieza la pérdida de hueso. Entonces, la reposición de una prótesis fija, definitiva, como es la de un diente, es muy importante para evitar la pérdida de hueso y a largo plazo las fracturas patológicas o la mayor degradación de hueso con el paso de los años, ¿no? Ahí el protesista y el maxilofacial están muy involucrados para reponer estas piezas, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo solamente. En este caso, comentaba el doctor, hablar del protesista maxilofacial, es esa área de la odontología, en este caso soy dentista, ¿no? Esta área de la odontología, donde creo que va muy ligada con ustedes, porque se enfoca a reposición de ojo, reposición de oreja, reposición de nariz. Ustedes lo hacen también. En este caso, ¿cómo sería esa...? Ah, sí. Bueno, yo me enfoqué más que nada a la prótesis externa o con materiales saloplásticos, ¿no? Sí, es una buena opción cuando la persona, por ejemplo, no está tan dispuesta a pasar por un proceso reconstructivo quirúrgico que implica varias cirugías, algunas de ellas grandes, y luego sucesivamente pequeños procedimientos que mejoran o terminan la reconstrucción de una parte anatómica, como es una oreja o como es una nariz, ¿no? Pero en ese caso, y me ha tocado ver muy buenos trabajos hechos de gente que está muy satisfecha con una prótesis, por ejemplo, de oreja, que es movible, está pegada a su cabeza y realmente es una opción bastante, yo diría sencilla si la comparamos con la cuestión reconstructiva quirúrgica, ¿no? Una excelente opción reconstructiva. En este caso, hablar de opción reconstructiva quirúrgica, creo que ahí están, los trasplantes están de muy, muy de moda, ¿no? Que ustedes también en el sector hospitalario hacen esta labor, ¿no, doctor? Sí, bueno, los trasplantes o reimplantes, el trasplante empieza desde la piel, por ejemplo, que es el más frecuente, quizás el más antiguo, para ocasiones en los que se ha perdido la cubierta cutánea. Un ejemplo típico es el de las quemaduras profundas en donde hay que restituir la cubierta cutánea. Pero también otro tipo de trasplantes, trasplantamos hueso, cartílago, por ejemplo, tejido graso, o bien, yo mencionaba los reimplantes, ¿no?, cuando se ha perdido un órgano y hay que necesidad de volverlo a ubicar en su sitio con la circulación normal y su inervación, es decir, nervios y vasos propios del sujeto. Sí, se ha visto muchos casos, ¿no?, donde pierde un dedo, pierde una mano, un brazo, y es en donde ustedes entran, ¿no?, doctor, a hacer ese tipo de reconstrucción. Efectivamente. Aquí en este caso, doctor, en el hospital, cuando hay accidentes, en este caso, ¿qué protocolo debe pasar un paciente para que ustedes de alguna manera aborden ya la cirugía como tal? Sí, es una pregunta importante. En este sentido, es fundamental el protocolo que se establece antes de que la persona sea enviada propiamente a un centro hospitalario en donde inicie su proceso de reimplantación de miembro perdido. Y cuando hablamos de miembro, estamos refiriéndonos desde un dedo hasta una extremidad completa, ¿no? Doctor, es este tema muy importante porque, desgraciadamente, andar en moto, andar en auto, tiene muchos accidentes y llega no a esta área. Doctor, vamos a ir a un corte para ir con nuestro público. En un momento, regresamos. Doctor, vamos a ir a un corte para ir con tu cuerpo.